Hola, soy FJ García. Llevo este canal de YouTube, que es FJ García 3, que es un canal pequeñito, con unos 420 y pico suscriptores, y cada vez que subo un vídeo, que los hago con distintos grados de cariño, normalmente tiene poco menos de 100 visitas. Pero sí que he tenido, a lo largo de mi trayectoria como YouTuber, 4 éxitos, 4 vídeos que han tenido un número de visitas especialmente alto, y es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy, para ver si somos capaces de repetir, eventualmente, poquito a poquito, ese éxito y tener un quinto vídeo con muchas visitas. YouTube no es mi trabajo para nada, obviamente, ni tampoco pretendo que lo sea jamás, sobre todo ahora que está el mercado tan tremendamente saturado. Yo tengo otro trabajo de oficina y este es mi hobby, y hago los vídeos porque me gusta y porque me hace ilusión que la gente los termine viendo y comentando. Los cuatro vídeos que han tenido éxito, han tenido especial éxito, han sido Harry Potter y los siete pecados capitales, la franquicia El planeta de los simios parte 1, la franquicia Crepúsculo parte 3, Eclipse, y Vitas Thanos in my comic. ¿Llevo poco tiempo en YouTube? No, para nada. De hecho, este canal se abrió en 2008, creo. El primer vídeo lo subí alrededor de esa fecha. ¿Y cómo narices puede ser que, Fernando, FJ, que no hayas subido de suscriptores y de número de visitas a lo largo de todos esos años? Bueno, pues porque no siempre he querido dedicar mucho tiempo de mi vida a YouTube. De hecho, el mayor problema mío ha sido que no he sido constante, pero para nada. El momento en el que más activo estuve en YouTube fue la segunda mitad de 2011. Hice tropecientos vídeos, eso sí, la mayoría de los cuales no se subieron a este canal, sino a otro que se llama Cinemaverick, que ahora mismo tiene todos los vídeos capados. Para informaros de ese tema, os dejo un enlace a un vídeo de un colaborador mío, que es David Díaz, que lo explica bastante bien. En ese momento, en 2011, sí que tenía la... o sea, era un estudiante, no era un oficinista, y tenía la... no trabajaba, tenía la esperanza de un día de estos llegar a vivir de YouTube. Ya eso lo he descartado totalmente, porque además ahora el mercado no es el mismo que 2011. Muchísima competencia, muchísimos medios, yo no sería capaz, pero sí que lo intenté, y el motivo por el que no lo conseguí fue por mi falta de constancia. Fue muchísima producción en 2011. Cuando cambiamos de año, por algún motivo me desinflé, me dediqué a otras cosas, vi que no había conseguido ninguna... nada económico, o sea, había conseguido un mínimo de éxito y un mínimo de seguidores, pero no había conseguido nada de éxito económico, por eso de tener un canal en común, en grupo, con más personas, lo llevaba a otra persona y, por lo que sea, pues los colaboradores no llegamos a ver jamás un duro. Seguramente ahora tendría más suscriptores en este canal si los vídeos que hubiera subido en su momento de cine de abril los hubiera subido aquí. Pero bueno, el caso es que me desinflé, me dediqué a otras cosas, dejé YouTube, intenté recuperarlo aquí mismo alrededor de septiembre con extremos cítricos, pero me volví a desinflar, yo creo que porque intentaba hacer vídeos muy complicados y luego pues se me quitaron las ganas, hice extremos críticos solamente tres, extremos cítricos, solamente tres capítulos y lo dejé. Y luego pues desde 2012 hasta ahora, hasta el 2018, no me he dedicado a YouTube, ni tampoco a nada artístico, he participado en un par de cortometrajes, pero me he dedicado a vivir, simple y llanamente, a tener mi trabajo de oficina y a vivir con mi chica y ver un montón de películas y disfrutar de, o sea, trabajar para vivir, no vivir para trabajar y disfrutar de la vida. Lo que pasa es que desde marzo de este año, por motivos, he vuelto a coger el gustillo y estoy subiendo muchos más vídeos desde entonces. Así que vamos a, dejémonos ya de preámbulos de una vez por todas y vámonos a, a, a Harry Potter y los 7 pecados capitales y cómo llegué hasta, hasta allí. Yo antes, antes de YouTube lo que hacía era cortometrajes. Nunca jamás los he distribuido, eh, algunos se, eh, se exhibió en alguna, yo que sé, pero no ha estado, no ha estado nunca ninguno en un festival grande. En 2010 estuve, eh, estuve estudiando producción de cine, radio, televisión y espectáculos, aunque curiosamente al final no me terminé dedicando a ello, eh, a nivel del trabajo que me da de comer, pero eso es lo que estudié. Y, eh, uno, uno, una de las, una de las tareas que tuve es, eh, recopilar una serie de, de información sobre el cine catastrófico, sobre cine de catástrofes, y decidí hacer un cortometraje documental de diez minutos titulado Cine Catastrófico, muy inspirado por, eh, Nostalgia Critic, Doug Walker y todos los, eh, todos los críticos online que había por aquel entonces. Eh, ese vídeo, cuando lo subí a YouTube, tampoco tuvo mucho, eh, mucho éxito ni mucha, ni mucha relevancia, ni es uno de mis vídeos más visitados ni nada, eh, pero es la base de los vídeos que estoy haciendo ahora y los vídeos de YouTube que he hecho nunca. Todo proviene de ese, de ese cortometraje de cine catastrófico. Luego, en 2011, eh, empecé a hablarme con David y con Juan Pérez, que estaban llevando el canal de Cine Maverick, que había empezado con los capítulos de Edición Especial Coleccionista, y dije, oye, si Doug Walker y toda esta peña tiene su canal de Channel Awesome, eh, realmente Cine Maverick, yo lo veía como, básicamente eso, igual que Channel Awesome, pero en español, de muchos colaboradores haciendo sus videocríticas y sus programas dedicados al cine y a la cultura en general, eh, con la diferencia, efectivamente, de que todos los colgábamos en el canal de Cine Maverick en lugar de en nuestros canales respectivos y que luego se compartieran en la página de Cine Maverick. Y ahí empecé con David a hacer estrenos críticos, el programa donde criticábamos las películas sin haberlas visto, eh, que, eh, tenían doscientos, trescientos, vídeos, incluso, eh, los mejores, eh, los mejores resultados llegaban a tener quinientos visionados por vídeo, que hoy en día es impensable. Subir un vídeo y pensar que tenga muchísimos visionados es que yo creo que es cuestión de que el mercado ha cambiado y el algoritmo de recomendación para nuevos usuarios de YouTube, eh, ya no es tan, eh, eh, tan, tan, tan positivo, tan benigno para los canales pequeñitos que están empezando. Pero por aquel entonces sí que lo era. Entonces la gente sí que llegaba un poquito a estrenos críticos y teníamos un mínimo de nueva gente viniendo, comentando, y que nos hacía mucha ilusión. Pero nada con un... pero todavía no hemos llegado a mi primer vídeo de éxito. Eh, de hecho, el primer vídeo de éxito no lo subí a Cine Maverick, sino aquí, al canal actual, este de Harry Potter y los siete pecados capitales. Por supuesto, antes de nada, que se me está olvidando aclarar que estos cuatro éxitos de los que estamos hablando son relativos al resto de vídeos que esto... al resto de... relativos al resultado que normalmente suelo tener, que es muy bajo. O sea, estos cuatro éxitos para un youtuber ya establecido y con... y... o sea, serían incluso fracasos de estos... de esta gente que tiene cien mil, doscientos mil visitas por vídeo nuevo subido. Eh, yo estoy hablando de éxitos de... diez mil visitas por vídeo, ¿vale? O sea, eso para mí es un mega súper éxito comparado con, por ejemplo, este vídeo actual que muy probablemente se quedará en las setenta... en los setenta visionados en total, si te... si soy... si soy optimista. Eh... lo que estamos haciendo aquí es analizar cómo llegamos a tener éxito en esos cuatro vídeos para, en el futuro, eh... repetir ese éxito y que se traduzca en más suscriptores y en... y en ir subiendo un poquito... perdón, me estoy repitiendo. El caso, que cuando estaba preparando para Cine Maverick una retrospectiva de Harry Potter, la franquicia Harry Potter, eh... hice un pequeño sketch que era Harry Potter y los siete pecados capitales que inicialmente lo quise subir a Cine Maverick, pero el dueño de Cine Maverick no me dejó porque dijo, esto tiene menos producción... menos nivel de producción que lo habitual para Cine Maverick. Si lo quieres colgar, cuélgalo en tu canal y... y vamos, porque total... y ahí estalló. ¿Y por qué estalló? Porque resulta que lo debió encontrar alguien que llevaba una página web de Harry Potter que tiene muchos seguidores, lo compartió y de ahí vino, pues, mogollón de gente y mis vídeos que eso, que normalmente tienen poquito, pues de repente ese vídeo tuvo siete mil, ocho mil, nueve mil visitas y muchísimos comentarios, incluso creo que por Twitter, y me hizo muchísima ilusión y fue realmente cuando... estalló, ¿no? Puso un montón de enlaces en ese vídeo a Cine Maverick y de ahí fue llegando gente... espero que alguna gente de la que me sigue, alguna de la poca gente que me sigue, que sigue interesada en mí hoy en día, hubiera llegado originalmente por ese... por ese vídeo, ¿no? O sea... O eso... eso quiero... o eso quiero pensar. Entonces, primer éxito en resumen porque el vídeo, aunque no tuviera muchos valores de producción, no estuviera... no estuviera hecho con una gran cámara, ni con una gran iluminación ni nada, a la gente le hizo gracia el guión y que era realmente un sketch de tres... de tres minutitos. Ahí perdí una oportunidad muy interesante que era que el propio... la propia página web de Harry Potter, vamos, de la página fan de Harry Potter, me dijo, oye, si quieres hacer más vídeos de este estilo, yo te los... yo te los comparto. No se me ocurrieron hacer más vídeos de ese estilo y dejé pasar la oportunidad. ¡Ay! La vida es lo que te pasa mientras tú vas... No, ¿qué era lo que decía Jack Sparrow en Pirata del Caribe? Me encantan las oportunidades, me encantan las grandes oportunidades. Me gusta saludarlas por la mano. Pensaba que saludarlas con la mano mientras las veo pasar. Bien. Así que, ¿por qué tuvo éxito? Esto porque a alguien con seguidores le hizo gracia, lo compartió y todo el mundo lo vio. Mi segundo gran éxito fue ya en Cinemaverick, cuando subí pocos meses después el primer capítulo de la retrospectiva del Planeta de los Simios. Esto fue una idea consciente de titularlo la franquicia de dos puntos. El Planeta de los Simios parte 1. Justo se estaba estrenando en cines el origen del Planeta de los Simios y por aquel entonces en YouTube había menos regulación de películas con copyright y cosas con copyright, entonces la gente cogía y subía películas enteras en YouTube. Era una época en la que el máximo de vídeo normalmente eran unos 15 minutos, salvo que tuvieras ya un mínimo de suscriptores y de visualizaciones, que lo tenía Cinemaverick y por eso podíamos subir vídeos. En este caso, el de Planeta de los Simios tenía 17 minutos, la primera parte. Pero bien, el caso es, estaba estrenada en cines una película de Planeta de los Simios y la gente que sabía que podía ver películas en YouTube y que estaba por partes, y que estaba muchas veces por partes, pues pondría en el buscador voy a ver el Planeta de los Simios parte 1. Y le saltó la franquicia a dos puntos, el Planeta de los Simios parte 1. De hecho, muchos comentarios de ese vídeo, bueno, si pudierais acceder a los comentarios de él, parte de esos comentarios era ¡Huevón! ¿Qué haces? ¿Que no cuelgas la propia película? ¡No te quiero ver hablar! ¡Quiero ver la película! Bueno, no obstante, el vídeo no debía ser del todo malo, porque eso solamente fue un porcentaje de los comentarios, por mucho otro porcentaje de esos comentarios era ¡Hostia! Yo quería ver la película, pero me encuentro con tu retrospectiva, creo que eres interesante, me has hecho gracia, te voy a seguir, voy a... Quería ver la película, pero en su lugar me he visto este vídeo, la franquicia de Planeta de los Simios, que me ha gustado, así que me quedo a ver los demás. Así que gran éxito. En este caso, creo que llegó a tener, en su momento, fue subiendo de repente, el 5.000, el 10.000... Creo que llegó a tener en su momento 30.000 visitas. Hoy en día tiene 44.000 visitas, porque desde entonces, poquito a poquito, ha ido sumando de gente que se ha ido topando con el vídeo. Pero oye, 30.000 visitas, fue un bombazo, se convirtió en el vídeo más visto de todo el canal de Cinebrick, muy contento y muy orgulloso de ese resultado. No solamente del éxito comercial, me refiero al éxito de que la gente lo fue a ver, sino que estoy muy orgulloso de cómo edité, cómo está hecha la retrospectiva, los tres vídeos. La segunda y la tercera parte no tuvieron tantos visionados, pero sí muchos, ¿eh? O sea, quiero decir, si el primero tuvo 30.000, el segundo tuvo unos 12.000, me parece. O sea, muy bien, muy contento y muy orgulloso de ese resultado. Y creo que muchas de las personas que aún siguen escribiendo comentarios de vez en cuando en mi canal, me conocieron a través de ese vídeo. Así que muchísimas gracias. Oportunidad, en este caso, aprovechada, porque por aquel entonces seguía haciendo historias y la gente se interesó por ver externos críticos y la continuación de la franquicia. Y mi tercer éxito fueron los vídeos de la retrospectiva de Crepúsculo, que eran distintas a las del planeta de los simios en el sentido de que el planeta de los simios era en tres partes, pero en cada parte hablábamos de varias de las películas, hablábamos más bien de la producción detrás de las cámaras y tal. Los vídeos de Crepúsculo eran más largos y era cada vídeo hablando de una sola de las películas. Y no me centraba tanto en la historia de la producción de las pelis, sino simplemente era una copia, ya en este caso, del formato del Nostalgia Critic. Simplemente me sentaba delante a ver la primera película de Crepúsculo, por ejemplo, e iba parte por parte, escena por escena, riéndome de la misma. Y no sé por qué, el vídeo más exitoso de esa retrospectiva, que en realidad era una crítica película por película, fue el tercero. Y, de hecho, no me acuerdo si me di cuenta por aquel entonces, sino que ahora he cogido, he ido a ver, bueno, ahora, recientemente, cogí y fui a ver los vídeos más vistos de Cine Averick, y el más visto, con diferencia, es el tercero. El que trata de la tercera película de Crepúsculo, que es Eclipse, tiene más de 100.000 visitas. Así que, oficialmente, ese es el vídeo que he hecho que más visitas ha tenido jamás. Muchos de esos comentarios son de fans de Crepúsculo, que dicen ¿Cómo haces? ¿Cómo te metes con mi película favorita? Deja de hablar, pinche huevón, cabrón. Pero muchos otros comentarios son positivos, incluso de gente diciendo Oye, me gustan las pelis, tú te estás metiendo con ellas, pero te están metiendo con ellas de manera muy divertida, así que me gusta. Sin embargo, no estoy tan orgulloso de esos vídeos, aunque han tenido más éxito que otros, no estoy tan orgulloso de esos vídeos como los de la retrospectiva de los simios, porque esa me la curré mucho más, y es evidente si lo vais a ver. Bien, eso ya fue a finales de 2011. Me desinflé, dejé YouTube... Uno de los fallos importantes que tuve es que prometí que iba a hacer la retrospectiva de la franquicia Destino Final, y el caso es que... ¿Por qué no la hice? Porque me volví muy ambicioso a ese respecto, y quería hacer un vídeo con muchísimos sketches y muy complicado de hacer. Destino Final consiste en un grupo de personajes que se van muriendo uno a uno de maneras extrañas. Y en mi vídeo, en el guión que tenía, que de hecho lo he perdido, que lo había puesto plano por plano en una libreta, era que me metí en una máquina de clonar, y tenías aquí a cinco FJs en lugares distintos, tenía por aquí entonces un croma, que ya no lo tengo, un croma, me refiero simplemente a una manta verde, para poder recortar, que de hecho se ve como lo utilizo, por ejemplo, en la retrospectiva de la cosa, que estuvo bien, pero no tuvo tanto exito como estos cuatro que estamos comentando. Y lo que quería hacer era a cuatro FJs en lugares distintos, interaccionando entre ellos, cada uno con su personalidad distinta, incluso con un atrezo distinto, y cada uno criticando una de las películas, y al final de criticar una de las películas se terminaba muriendo, porque la muerte les estaba persiguiendo. Y era muy ambicioso, y al final no pude con ello, me bloqueé, y probablemente es uno de los motivos por los que me terminé yendo de YouTube, porque dije, no puedo mantener los estándares que he demostrado que puedo, los estándares que he demostrado que puedo hacer, no los puedo mantener, no soy tan bueno, no soy tan capaz. Y bueno, ya por cosas que fueron sucediendo en mi vida, y ya dije que no podía, jamás iba a poder conseguir dedicarme a YouTube, y de hecho no había sido capaz de entrar en el mundo audiovisual, así que desde entonces, de 2011, estoy trabajando en una cosa que no tiene nada que ver, un trabajo de oficina. En fin, como he contado antes, intenté recuperarlo a finales de 2012 igualmente, cuando estrenaron la quinta y última película de estrenos críticos, hice extremos cítricos, hablando de esa, intentando recuperar ese éxito de Crepúsculo, y tuvo bastante buena crítica en los comentarios de la gente a la que le enseñé, le hizo mucha gracia el vídeo, pero luego no fui yo capaz de seguir por lo que sea, me distraje por otras cosas. Soy muy fácilmente distraible. De hecho, en estos momentos, estoy en mi descanso de la comida, que lo iba a utilizar para ponerme a editar una nueva iteración de la franquicia de Destino Final, mucho menos ambiciosa que la original que iba a hacer en 2011, sino que simplemente una versión que he improvisado con David el otro día, ahora mismo tendría que estar editándola, pero en su lugar me ha dado por coger y hablar de este tema. Darme un poco de amor y de bombo, porque si uno no se quiere a sí mismo, nadie le va a querer. Podría decir, pero es que, FJ, tú no tienes abuela. Pues sí, me queda una. La otra se murió en febrero y la quería muchísimo y, en fin. Probablemente es eso, ¿no? O sea, tienes a tu abuelita que te está diciendo todo el rato, ah, no te siento, que como molas, como tal. Ahora ya no tengo a una de esas dos y me apetece demostrarme mismo que soy capaz de hacer cosas que molen y que soy digno del cariño de la gente. Bueno, ¿por dónde iba? ¿Por qué he vuelto a YouTube si ya no me quiero dedicar a YouTube profesionalmente? Nunca lo conseguí, pero tenía la intención en 2011. Ahora ya no tengo la intención, pero aún así estoy subiendo vídeos y es reciente. ¿Por qué? Porque en marzo me dio por escribir el ranking de todas las películas de Marvel. Me dio por ponerlas en orden y, en lugar de compartirlos con mis colegas, cogí y dije, oye, yo sabía hacer vídeos de YouTube. ¿Por qué no lo convierto en vídeo de YouTube? Y lo improvisé, hice un ranking en dos partes y eso me inspiró más tarde para hacer exactamente la misma reflexión que estoy ahora. Si he tenido éxito en YouTube antes, poco, pero tres éxitos concretos los he tenido. Así que, ¿cómo sería capaz? ¿Qué está buscando la gente hoy en día? Y me puse a ver un canal que era el de Aldo Jones, que hace los Weird Trailers, que lo que hace es coger trailers de películas y hacerles unos cuantas modificaciones absurdas utilizando probablemente After Effects, supongo, o algún programa de efectos especiales. Y este señor había generado un meme que era el de Vizas Thanos y me había dado cuenta de que, como él había creado ese meme, estaba compartiendo en su canal todos los vídeos que bebían de ese meme, todos los vídeos que hacían ese meme. Y entonces, en una tarde, de repente, cogí y dije, pues voy a hacer mi propio meme de Vizas Thanos y se lo voy a enviar a este señor a ver si lo comparte. Lo improvisé, se lo envié y se convirtió inmediatamente, como lo compartió él, se convirtió inmediatamente en el vídeo más visto de mi canal con diferencia. 30.000 visitas, de repente. Ahora mismo, si te vas a ver mis vídeos por orden de más populares, este es el más popular, el siguiente es el de Harry Potter y los 7 pecados capitales, y luego ya me parece que la retrospectiva... No, una crítica que tengo de la película de Agora, que tiene 8.000 visualizaciones, que no sé por qué tiene tantas. Esa la hice antes de trabajar para Cinemaverick. Trabajar... Nunca trabajé, nunca gané dinero, pero lo hice antes de hacer vídeos para Cinemaverick. Y a lo largo... Lo hice en 2000... 2011, pero al principio de 2011. Y a lo largo de los años ha ido subiendo poquito a poquito visualizaciones. No sé si porque me meto un poquito con la religión, o bueno, no me meto, la comento... Está bien hecha, pero no es uno de mis mejores vídeos tampoco. O no sé por qué. En fin, mis otros dos mejores vídeos que hemos comentado, el del planeta de los simios y Crepúsculo, no son de los vídeos más vistos de mi canal, porque están subidos en el de Cinemaverick. Ahora he vuelto a subir hace poco la retrospectiva del planeta de los simios, pero juntando unas tres partes. No tiene muchas visualizaciones, pero ahí está. Como no podéis acceder a Cinemaverick, lo podéis ver en mi canal si queréis. Y el de Crepúsculo lo terminaré subiendo antes o después. Pues tengo que hacer una reedición. Me gustaría coger todos los vídeos de Crepúsculo que hice y juntarlos en uno solo, que duraría una hora y pico, porque estuve rajando mucho más sobre Crepúsculo que sobre el planeta de los simios con diferencia. Bien, Cinemaverick tiene 2.500 suscriptores, pero mi canal tenía, antes de subir el de Vizas Thanos, unos 255. Al subir lo de Vizas Thanos subió de repente a 380 y pico. Eso fue en abril, creo, finales de marzo, no, en marzo, en marzo, justo después de hacer el ranking de Marvel. Fue por ese vídeo por lo que me he emocionado, por lo que me he emocionado en marzo, y dije, oye, pues como tengo, no tengo mucho, pero tengo un poquito de tiempo que puedo dedicar, en lugar de coger y seguir viendo pelis y seguir rajándome la tripa, puedo coger y dedicarme un poquito a hacer más vídeos de YouTube. Enseguida intenté subirme al carro y hacer cosas similares a lo de Vizas Thanos, hice lo de FJ y Vigenaf, pero no mantuve esa audiencia porque fue una cosa, aunque tuve esa pequeña subida de suscriptores, o grande comparado con cómo voy subiendo normalmente de suscriptores, como la mayoría de gente que vio ese vídeo de 17 segundos, que no es el mejor vídeo que he hecho nunca, pero sí uno de los más exitosos que he hecho nunca, no se tradujo en gente que se quedó en el canal porque la mayoría de gente que lo vio eran americanos, y ese no es el tipo de vídeo que normalmente subo, así que no mantuve, no se tradujo en mantener una audiencia. Así que lo que he hecho desde entonces es subir muchos vídeos, hay gente que me... pero no estoy... pero realmente estoy subiendo poquito a poquito de suscriptores, pero no estoy subiendo tampoco de visualizaciones, de hecho podría argumentarse que cada vez tengo menos, no sé si es que a lo mejor simplemente... o bien estoy haciendo las cosas mal, que eso podría ser, o bien simplemente estoy subiendo tantísimos vídeos que la gente que está interesada en mí no tiene tanto tiempo para verlos, y pues eso, les estoy saturando, así que... Bien, pues hasta aquí realmente hemos llegado hasta el final de la retrospectiva de mis mayores éxitos. ¿Y qué conclusión podríamos sacar de todo esto? No sé. Tampoco voy a... Después de darle tantas vueltas a esto a lo largo de este propio vídeo, tampoco voy a cambiar mi estilo de hacer las cosas, porque ahora mismo no puedo. Me he metido en tres berenjenales muy concretos en este canal, que es la retrospectiva de Disney, que voy por el vídeo número 3, y los voy a seguir haciendo, tengo que hacer 50 vídeos de esos, tengo el audio de todos esos, los tengo separados, y poquito a poquito, el siguiente será el de Pinocho. El de Pinocho no lo voy a hacer todavía porque el otro día... David y yo nos animamos e improvisamos la retrospectiva de Destino Final, que va a ser un vídeo, creo, de 18 minutos, y estoy en ello. Ahora mismo la tendría que estar editando, pero la terminaré de editar... Me pondría a seguir editándole esta noche, mañana a mediodía, cuando pueda, y será el siguiente vídeo que suba. O a lo mejor cojo y subo este vídeo después de... No, no, este lo subiré ahora y ya subiré después el de Destino Final, cuando lo termine de hacer. Y después de ese, el cuarto de la franquicia Disney, que será el de Pinocho, el quinto, que será el de Fantasía, tacatá, tacatá. Y probablemente continuaciones al vídeo de Destino Final, e improvisé también, antes del de Destino Final, una retrospectiva de la primera de Parque Jurásico, que la subí y estoy muy orgulloso de cómo ha salido de ese vídeo, pero terminé diciendo que haría una retrospectiva de la segunda de Jurassic Park, Mundos Perdidos, que de hecho la tengo escrito. Es un texto que escribí hace la hostia de tiempo, en 2008, hablando de las distintas historias que tienen el título de El Mundo Perdido y que tratan sobre dinosaurios. Es muy interesante, pero ese no lo voy a hacer todavía. Primero voy a centrarme en continuar varios de los vídeos de Disney, en terminar lo de Destino Final, en hacer las continuaciones de Destino Final y después ya haré el de Mundos Perdidos. A ver si soy capaz de no distraerme demasiado y no hacer estos videoblogs como el que acabo de hacer ahora mismo, porque es que estoy aquí ocupándome de una cosa y de repente me depiste, me voy a hacer un videoblog o alguna otra cosa... En fin. Bueno, si has visto eso, seas quien seas, hombre, mujer, eres la persona más maravillosa de este planeta. Muchas gracias por prestarme esta atención. No sé si deberías. Seguiré haciendo el de Destino Final, el de Disney, cuando pueda. Voy a dejar de alargar esto. No pienso editar todo esto que acabo de hacer. Lo voy a subir y punto. Gracias, gracias, gracias. Y probablemente tendría que plantearme una palabra, una catchphrase, para grabar mis videos porque no sé qué decir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.